El Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica, segunda fase, Presanca II, continúa con el desarrollo del proyecto Mi Casita, en los diferentes territorios en los cuales se tiene intervención, con el objetivo de promover la salud materno infantil y las actividades de saneamiento básico para el logro y la sostenibilidad de la seguridad alimentaria y nutricional, SAN. En esta ocasión, el pasado 30 de junio del 2014, se inició con la construcción de Mi Casita en el municipio de Perquín, miembro de la Asociación de Municipios del Norte de Morazán, AMNM, en El Salvador. Vamos a colocar dentro de este espacio lo que es la piedra que vamos a usar para poder hacer los cimientos de la casita, la fundación. Así que con ese símbolo muy pequeño, estamos dando por inaugurado y el inicio de un proceso de trabajo constructivo de manera voluntaria. Al mismo tiempo, como parte de los componentes de la construcción del proyecto Mi Casita, se desarrolló el establecimiento de un huerto orgánico, espacio de aprendizaje que busca contribuir a la implementación de ecotecnologías demostrativas y fomentar la producción y cultivo de alimentos sanos en la localidad. El proyecto Mi Casita permitirá realizar un abordaje integral de los factores que inciden en la desnutrición y la mortalidad materno-infantil, mediante la promoción de la salud y nutrición en los primeros mil días de vida.